Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Crónicas Subterráneas. Soy José Manuel Goch y hoy es 11 de enero del 2015, según el calendario oficial occidental. Por primera vez emito en directo un podcast a través de Spreaker, S-PREAKER, con K, y bueno, pues es un expedimento, hay que probar, y si va bien, pues veremos, aunque todavía no sé el límite total de tiempo que me permite. En todo caso, la idea se da luego subirlo, como siempre, a iVoox, compartirlo en el blog de Crónicas Subterráneas, cronsub.wordpress.com, y subirlo también a YouTube. Y en esta edición voy a hablaros a propósito de Charlie Hebdo, o cosas directas e indirectamente relacionadas. Ya es el tercer podcast que hago sobre el asunto. Pero bueno, han ocurrido cosas desde el último, que fue hace dos días, y me gustaría comentar sobre ellas. Pero, como siempre, antes de nada, vamos a escuchar el mensaje de nuestro patrocinador, porque sin nuestro patrocinador no tendría los medios necesarios para poder realizar estas transmisiones, ni vivir, la verdad. Bueno, pues, aquí, ya digo, es la primera vez que retransmito en directo, a través de este nuevo sistema que he encontrado, y mis disculpas si hay algo que luego no aparece bien. Así que voy a desconectar el micrófono y poner el anuncio de nuestro patrocinador. Las previsiones para este año indican que los ricos seguirán haciéndose más ricos y los pobres más pobres. Sobre todo, los que más sufrirán son los trabajadores con nómina. El concepto de un trabajo seguro quedó ya en el pasado. Pero todavía nos queda una puerta trasera, y es el oro. Por eso recomiendo los pequeños lingotes de 1. 2.55 gramos de 24 kilates y un 999% de pureza de caratbars. Porque nos permite a los que no somos ricos también protegernos a nosotros y nuestras familias de este colapso económico. Entra en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo. Ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro. Y además, si lo deseas, puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da Caratbars por recomendarlo, Comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera. No lo dudes un instante. Entra ahora mismo en www.oroparatodos.org Repito, www.oroparatodos.org Y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima. www.oroparatodos.org El oro por fin al alcance de todos los bolsillos. Pues bien, estoy aquí retransmitiendo en directo para todo el mundo que lo escuche Y luego en diferido para el otro resto del mundo que también lo escuche Y sobre Shari Erdo al final lo comenté en un vídeo de Valdeande Mágico Pero es sencillamente el mismo guión de siempre Ya digo que podrían haber cambiado el guión y habernos sorprendido con algo nuevo Porque vamos a ver, nos encontramos vídeos, ¿no? Los vídeos que hemos visto con dos señores Y como decía Groucho Marx, lo llamo señores porque no los conozco demasiado En realidad no los conozco nada Dos señores que aparecen en el vídeo con sus Kalashnikovs Yo vi en un tuit que uno decía que era Kalashnikov-103 Otros dicen que son AK-103 Otros dicen que son AK-47 Y yo como no tengo ni puñetera idea de las armas Pues bueno, me creé de todo lo que me digan sobre eso Pero parece ser que dan Kalashnikov Los Kalashnikov, por supuesto, para tener en la memoria Kalashnikov A asociarlo con Rusia Y luego vemos que llevan chalecos antibalas Están bien entrenados Pese a que algunos dicen que no podían ser profesionales Porque no sabían exactamente la dirección a donde tenían que atacar Eso no me lo creo A ver, tú vas a atacar a un sitio Y no vas a mirar antes donde está la dirección Es de chiste, ¿no? Pero bueno, parece ser que amenazaron a una mujer Para que les dejara entrar en la redacción Hicieron los asesinatos, bla, bla, bla Se fueron, mataron a los policías Tal como vemos en los vídeos Que siempre están muy bien Los vídeos son... Es como... Tenemos que creernos siempre todo lo que vemos, ¿no? Entonces, padecen un poco preparados, la verdad Estos vídeos Pero bueno El caso es que estos señores Que aparecen dos Luego dicen que son tres El tercero yo no lo he visto por ninguna parte Pero vale, parece que son tres Entonces, se escapan Abandonan el coche Y... ¡Oh, milagro! Uno de ellos se deja una tarjeta de identidad Por supuesto, ¿no? Señores profesionales Bien preparados Que saben manejar Armas Que hacen un comando Para asesinar a 12 personas Y dejar heridas a otras casi tantas Se dejan su documento de identidad en el coche Cuando la abandonan ¿Qué cosas? ¿Qué casualidades, no? Esto nos recuerda a cuando en el 11S Se encontraban los pasaportes intactos De los supuestos Secuestradores de los aviones, ¿no? O los pasaportes intactos Que se vieron de los pasajeros Del avión MH17 Que fue derribado en Ucrania Seguramente por las propias fuerzas Bueno, es que hay aviones Que es un avión ucraniano O sea, hay imágenes Que es un avión ucraniano, ¿no? Que... De radar Que parece ser que fue el que derribó el avión Pero bueno En todo caso Nos encontramos Y luego ¡Oh! Inmediatamente Son dos hermanos Kubachi O Kubachi Bueno, ahora no me acuerdo del nombre No, dos hermanos ¡Qué casualidad! Como en el Atasque de Boston Eh... Eh... De la Maratón de Boston Que ya se demostró Que eran actores Los que eran las víctimas Porque, por ejemplo Uno de los que padecía Que habían perdido las piernas En el Maratón de Boston Luego se descubrió Que ya las había perdido Antes en IDAC Y todas estas cosas Y que había padecido En otras imágenes Recordamos también Que el FBI Admitió Que la... Que el ataque A uno de los colegios Que hubo también El año pasado Ahora no me recuerdo El nombre Del colegio este Ahí en Estados Unidos Eh... También había sido Preparado por ellos Así que nos encontramos Que si Buscamos un poquito Aquí en Youtube En este sitio Donde Parece ser No tenemos que creernos Nada Nos encontraremos A la señora Hillary Clinton Y la llamo señora Porque tampoco la conozco De nada Hillary Clinton Hablando de cómo La CIA Creó a Al Qaeda En Afganistán Para luchar Contra los soviéticos Y todos Siempre En este guión Todo es Muy conveniente ¿No? Supuestamente Para tener gran audiencia Estos hermanos Se escapan Con el coche Hay persecuciones Tiroteos Secuestros Eh... Parece ser que hubo Una librería Bueno Un... No era una librería Un lugar judío Que casualidad ¿No? Donde ha habido Hubo un secuestro Con cuatro rehenes muertos Otros atacantes Muertos La... La... También creo que Muerta la... O escapada la... La novia de uno De los yihadistas ¿No? Eh... Todo también Muy conveniente Para defender El... Estar en contra Del antisemitismo Cuando sabemos Que la mayoría De gente de Israel No son de origen semítico Y de origen semítico Los árabes Sí que son De origen semítico Por ejemplo Su lengua es semítica ¿No? Pero bueno Todo muy conveniente Todo muy elaborado Para intentar Dar el pego A los que se creen El pego Que aparentemente Es la mayoría De la población Así que Después de esto Llegan Estos señores A una... Eh... Un... Una imprenta ¿No? Un lugar donde Imprimen libros Y allí Son asesinados Por las fuerzas Del orden Y de seguridad De Francia Qué conveniente Ya no hay testigos ¿No? Esto nos... A los que A los que Se pueda preguntar Qué bien Qué perfecto Y luego Tres días ¿No? Luto nacional El Hollande Que ya había dicho Que iba a atacar A Siria El día anterior De estos ataques Esto nadie se acuerda Eh... Bueno pues El presidente Eh... Francois Hollande Que si Unidad nacional Que si todo este tipo De cosas Que estaba por Eh... Sus... Eh... Las encuestas Lo ponían Como uno de los peodes Presidentes De las repúblicas francesas En intención De gusto ¿No? Digamos Pues ahora Unidad nacional Él es el salvador Ha dado sangre Por sangre Eh... Las fuerzas de seguridad Han matado Porque se lo merecían ¿No? A estos malvados Y ya lo digo Lo vuelvo a repetir Esto suena A Gladio Gladio Pero en vez de Ser los enemigos De los comunistas Son los islamistas Una palabra Pero todo tiene que ser Un ista Recuerdo una película Que se llamaba Eh... Can't take it with you No puedes llevártelo contigo Que aquí en castellano Se llamó Vive como quieras Eh... De... Del... Del director Este De los años 30 Eh... Que tenía Nombre Capra Eh... Nombre italiano Capra Cabra Capra De Frank Capra Que... Que en una escena Un señor De los protagonistas Decía Bueno es que todo es Ista Comunista Capitalista Socialista Todo... O bueno decía Ismo Ismo Ista Ismo Ista Todo tú le pones Un ismo Una ista Y a la gente A discutir Y perearse Entre ellos Entonces tenemos También los datos De que Francia Estuvo armando Junto con el resto De Occidente A estos supuestos Islamistas Estos supuestos Radicales En Siria En Libia En... Incluso en Algeria También En... 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 En Idag Ya sabemos Lo de Idag ¿No? Siria Ya he repetido Siria Eh... Y luego el mismo día El mismo día De estos ataques Que tampoco nadie se dio cuenta Hubieron 38 muertos En un coche bomba En Yemen Eso pasa Desapercibido Luego En estos días Se ha salido la noticia De que En estas luchas Entre el ejército De Nigeria Y Boko Hadam Estos otros de Al Qaeda Han habido Otros 2000 muertos De golpe Esto no importa Hoy En las últimas 24 horas Han habido 20 muertos En un coche Bomba En... En donde Han habido 9 muertos En Libia Ah sí Otros 20 muertos En Nigeria Bueno Pues el caso Es que Los intelectualoides ¿No? Estos señores de Occidente Que se dedican A tener la verdad Siempre absoluta De su parte Y que son los primeros En defender La libertad de expresión Y ir en contra De estos ataques Contra la libertad De... 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 De expresión Pues hoy Van a hacer Una manifestación En... En París Y... Oh ¿Quiénes van a estar En esa manifestación? Bueno Pues los títeres Los criminales títeres Del sistema Que se creen Líderes mundiales Estará el Rajoy Ya sabemos El Rajoy Es un gran defensor De la libertad de expresión Estará el Camedon De Gran Bretaña Gran defensor De la libertad de expresión Estará el Lavrov De... De Rusia Otros Es que todos los países Están basados En sistemas Piramidales Eh... Tienen todos Su religión Su ejército Su gobierno Sus títeres Que son los títeres De... La élite Que llamamos Cabal Eh... Esta élite Que no solo son banquedos ¿No? Porque dominan Podríamos llamarlo Mejor quizás Élite corporatocrática Y entonces Te encuentras A estos señores Que hoy Van a hacer Eh... Su... Su actuación En... En París ¿No? Defendiendo la libertad de expresión No sé qué libertad de expresión Tienen los niños Que mueven en Pakistán Por los ataques De los drones Estadounidenses Seguro Que Esta es una gran Libertad de expresión Y bueno Fue muy divertido Ver al John Kerry Hablar en francés Y últimamente Eh... Pues Empiezo a entender mejor el francés Que antes ¿No? Porque he estado practicando Durante el último mes Un poco de... De... De francés Por una cosa Por una cosa Que ya sabéis A final de este mes Bueno Pues Eh... Escuché al John Kerry En francés Y es una alucinada ¿No? Este señor De Skull and Bones ¿No? Defendiendo la libertad de expresión Y todo esto Nos lo tenemos Que creer Porque está bien Eh... En catalán Digamos En buricat ¿No? Bien envuelto Eh... Como un paquete De regalo Para que aquí Eh... Podamos aceptar Lo inaceptable Justificar Lo injustificable Y todas las excusas Que nos van a meter Esta gentuza Para seguir asesinando Gente en África Así que En esta estamos Y todo esto Es a propósito De Charlie Hebdo Una revista Que por ejemplo Desde el Wall Street Journal Decían de que Había límites A la libertad de expresión Y que Claro Eh... Están Eh... En contra De estos asesinatos Pero que No... Ellos no justificarían Que se publicaran Estas publicaciones Que hicieron Sobre Mahoma ¿Cómo podríamos acabar? Vamos a hacer un chiste Mira Está Jesús Mahoma Y Buda Se encuentran Y... Uy Tengo que callarme Vale No es el momento De hacer chistes Ahora ¿No? Sobre religiones Por supuesto Mira una cosa Es respetar las religiones Pero pese a que respete Las demás religiones Eso significa Que no pueda reírme De ellas Porque en el momento Que no puedo reírme De ellas Ya no hay libertad De expresión Estamos en Occidente Donde no existe Realmente ninguna Libertad de expresión Y se utiliza Se está utilizando De excusa Para cometer Ya digo Los crímenes Más atroces Que podamos Imaginarnos Eh... Ahora mismo En Ucrania Sigue bombardeando Donetsk Hay una lucha Encarnizada Continúa En el aeropuerto De Donetsk La población civil Sigue siendo Eh... Masacrada Y bombardeada Por las fuerzas Ucranianas Tenemos Los espectáculos Del Yatsenyuk El primer ministro Ucraniano Que se ha ido a Alemania Y ha dicho Que la Unión Soviética Invadió Alemania Invadió Ucrania Es que Es para partirse De risa Como se tergiversa Desde los que tienen Acceso A los medios Informativos De masas Luego claro Estamos nosotros Que Oh No pedimos permiso A nadie Por decir lo que pensamos Y puede hacerlo cualquiera Y puesto que Te lo estoy contando En internet Por supuesto No me creas Absolutamente nada Sencillamente Trágate Y créete Todo lo que te diga Tu primer ministro Corbatado Del país En el que estés Seguro Que lo que te diga El primer ministro Corbatado Del país En el que estés Es la verdad Y todo lo que yo estoy contando Me lo estoy inventando Así que muy bien Veo que Hoy he batido El récord De podcast Paso ya Bueno Estoy a punto De llegar A los 20 minutos He pasado De los 15 Y muchas gracias Por tu atención Soy José Manuel Gots Este ha sido un podcast Para Crónicas Subterráneas Y si todo va bien Lo subiré al blog Y también lo subiré A iVox 17-16 minutos y pico Y Espero que Nos encontramos Que nos encontremos En una siguiente edición Donde El mundo Seguirá desarrollándose Y aquí Diremos Lo que nos Padezca Aunque Nos equivoquemos De vez en cuando Hasta entonces Un abrazo